Ahora tenemos sí todos los ingredientes para entrenar un BAE y el procedimiento es bastante sencillo. Yo tengo mi dataset de N datos, construyo una secuencia de mini batches de tamaño M, voy a usar entonces gradiente descendente estocástico con un mini batch de tamaño M. Para cada uno de estos MX, estos M datos que yo tengo, voy a hacer L realizaciones, voy a obtener finalmente M por L Z y con eso voy a obtener entonces M por L X gorros o reconstrucciones. Usando estas reconstrucciones, entonces yo estimo el valor esperado que vimos para el error de reconstrucción. Usando los valores de mu y de mu phi y de sigma phi, calculo la divergencia de KL y con eso compongo mi función objetivo que es el ELVO y tomo su primera derivada con respecto a los parámetros teta y phi del decodificador y codificador respectivamente. Y ese es básicamente el procedimiento como se entrena un BAE. Como vimos, mucho de esto es similar o prácticamente equivalente a entrenar una red neuronal común y corriente, con la salvedad de que está este valor L, que controla cuántas realizaciones yo tomo de Z, y algunos otros puntos que vamos a revisar a continuación. El primero es que tenemos que usar una log verosimilitud o un error de reconstrucción, que sea apropiado para el problema. Entonces, si mis datos son continuos y son reales, entonces está bien, por ejemplo, suponer una distribución gaussiana y eso me lleva a mi error cuadrático medio clásico. Pero si mis datos no son continuos, entonces yo tengo que proponer otra distribución, lo cual me va a llevar a otro error de reconstrucción. Lo segundo es que aquí hay algunas variables que no pueden ser negativas. Tenemos mu, que es la media del posterior inferencial, que puede ser un valor real, pero sigma, y sigma cuadrado, por supuesto, la definición estándar y la varianza son absolutamente no negativas. De hecho, idealmente no tienen que ser cero, porque si no vamos a tener algunos problemas numéricos. Y aquí entonces es que es importante, por ejemplo, sigma parametrizarlo, no como directamente sigma, sino como log de sigma. Ese es un truco. Si yo parametrizo log de sigma, log de sigma puede ser positivo o negativo, da lo mismo. Luego yo tomo su exponencial y voy a tener siempre un valor positivo. La otra estrategia es simplemente agregar restricciones, pero esos son siempre un poquito más difíciles de implementar, como controlar los rangos, ese tipo de cosas. Otro detalle es que muchos investigadores dicen que en realidad, si el minibatch M es de tamaño grande, entonces no es necesario hacer más de una realización para Z, lo cual suena un poco contraintuitivo. Dicen que L1 es suficiente para obtener un buen desempeño. Bueno, yo los invito siempre a probar esa hipótesis.